Hola, soy la Rosalía, a.k.a. Moto Mami, a.k.a. Pizcochito Girl, y este es el bus de mi tour. Aquí es donde duermo, donde paso muchas horas y viajo. Bueno, aquí veréis la cocina, aquí me hago mis cafelitos, tal, y por aquí voy para el estudio. En bus como las Spice Girls, se copia.